Hola perros, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quisiera dar mis más sinceros agradecimientos a las siguientes personas que comentaron en el vídeo anterior. En serio, muchas gracias. Sé que puede sonar un poco exagerado, pero se los agradezco de todo corazón. Esto me motiva mucho a seguir subiendo vídeos. Y quiero pedir perdón a las otras personas que han comentado mis otros vídeos, que también me han dado excelentes comentarios de apoyo. Les pido perdón por no hacer mención de ustedes aquí, pero quiero que todos sepan que a partir de ahora, en todos los vídeos de tipo highlights, voy a subir agradecimientos. Y ahora sí, como dice en el título, hoy veremos la mejor clase para el subfusil UCI, para el modo multijugador. Y bueno, empecemos. Como siempre, primero empezaremos con las ventajas. En la primera, llevo el Quick Fix. Con esta, cada vez que nosotros matemos a un enemigo, nuestra regeneración empezará enseguida. Y también aumentará el ratio de curación cada vez que mantengamos o capturemos un objetivo. El siguiente es el Ghost. Este nos permitirá ser indetectables a los UAVs y radares enemigos. Y en el tercero, llevo el Empt. Este nos permitirá cambiar a nuestra arma secundaria mucho más rápido. Y si usas un lanzacohetes, podrás recargar mucho más rápido la munición. En letal, una granada Semtex. Y en táctico, el Steam Shot. Ahora, sigamos con los accesorios del arma. Empezamos con el Verold o cañón. Aquí, utilizaremos el Carbine Pro. Este nos dará un mayor rango de daño, mayor velocidad de la bala y mayor control de retroceso. Seguimos con el Under Verold o el Acople. En este caso, utilizaremos el Merc 4 Grab. Este nos dará un mayor control de retroceso y mayor precisión al apuntar desde la cadera. Seguimos con la Ammunition o la Munición. Aquí, utilizaremos la última. Esta munición nos brindará más daño y más rango a nuestra arma. Seguimos con el Rear Grab o el Agarre Trasero. Elegiremos el Stipple Grab Tape. Este nos dará una mayor velocidad de apuntado con la mira. Y reducirá el tiempo que le toma al personaje apuntar mientras está corriendo. Y por último, el Stock o Culata. Aquí, dejaremos el arma sin Culata. Esto nos dará una mayor velocidad de movimiento y mayor velocidad al apuntar con la mira. Ahora, si por alguna razón todavía no tienen el cañón y la munición desbloqueada, les explicaré cómo hacerlo. Primero, empezaremos con la munición. Para desbloquear el último cargador de munición, tienen que hacer 3 kills desde la cadera utilizando el cargador de 50 balas. Esto lo tienen que hacer 5 veces. Es decir, matar a 3 enemigos desde la cadera en 5 partidas diferentes. Y ahora, el cañón. Para desbloquear este cañón, tienen que hacer 2 tiros lejanos en 5 partidas diferentes, pero utilizando los siguientes accesorios. Como primer accesorio, tendremos que usar la munición anteriormente mencionada. Después, tienen que utilizar cualquier cañón que tengan disponible. Y por último, la segunda culata, el Standard Issue Woodstock. Y bueno, como recomendación para que puedan hacer más rápido los tiros lejanos, pónganle esta mira, la VLK Optic. Y le pueden agregar un acople a su gusto. En mi caso, le pondré el comando for grip. Y bueno, eso ha sido todo. Si les sirvió el video y les gustó, no olviden dejar su like. Muchas gracias por quedarte hasta el final, y te dejaré con algunos clips utilizando esta hermosa UCI. Y sin nada más que agregar, hasta la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!